...estando bellísimo y sé que se hace con más ternura para la madre. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, amigos de Una y Mil Voces. Para todos, muchísimas gracias por la invitación en esta fecha tan especial en que estamos homenajeando al ser más importante de nuestras vidas, nuestra madre. Mi saludo cariñoso para mi mamita, para mi abuela, para mi hermana y para todas las mamitas del mundo. Qué lindo tema, de verdad, Jorge Luis. Dos de las más bellas voces se encuentran acá en nuestro set, Ronnie Susunaga y Jorge Luis Jasso. Por ahí tenemos un proyecto maravilloso que se los vamos a entregar con mucho cariño. Ahora, chicos, vamos a presentar a la mamá, a la mamá que llega aquí, Delfina Castillo, que nos dice, de Teresa Velázquez, cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van y yo me siento a la mesa, Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías. ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los dejé marchar? Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías. Veo la casa tan triste, miro las silla vacías vacías, Veo la casa tan triste, miro las silla vacías, Veo el momento en tu larga, Veo la casa tan triste, miro las silla vacías Nunca más, una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo hay una cuando forman un hogar. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo hay una y no se parece a ninguna. Cuando los hijos se van, te queda el deber cumplido. Si no son agradecidos, los tendrás que perdonar. Es el deber de una madre, quererlos hasta la muerte, pero hay madres sin suerte que no tuvieron jamás. Nunca más, una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan, que madre tan solo hay una cuando forman un hogar. Una caricia, un consuelo de los hijos que se olvidan. Que madre tan solo hay una y no se parece a ninguna. ¡Bravo Delfina Castillo, la mamacita de esta tarde! ¡Ven acá para darle su abrazo! ¡Mi querida amiguita! ¡Felicidades, Delfina! ¡Pasa los chicos! ¡Los chicos se quieren aprovechar del pánico y abrazarte, Delfina! ¡Que se aprovechen! ¡Que se aprovechen, por favor! ¡Estoy disponible! ¡Oh, Delfina, por favor, hermana! ¡Hay que guardarla con postura! ¡No es mamá, pero operativa, por favor, por favor! ¡A la salida ya vemos ese asunto! Tremendo tema de Teresita Velázquez cuando los hijos se van. Que nos relata un poco a veces que hay... La realidad, ¿no? La realidad, porque hay hijos un poco ingratos también. Sí los hay, Ronnie. Aunque a nosotros nos parezca imposible por el amor que le tenemos a nuestra madre, nos parece imposible que los hijos no tengan ese cariño, Delfina. Pero, Bartolita, mira, ¿sabes qué? Porque, como dice, madre encierra un concepto, de verdad, amplio, amplio, amplio. Y para la madre no hay hijos malos. Todos los hijos son buenos. Y quisiera... Y para ganarle unos cocachos también a los... Y quisiera aprovechar este Bartolita para saludar a todas las madres del Perú y del mundo. De verdad, el día de mañana que pase un feliz día de la madre, sobre todo con paz, con tranquilidad, y sobre todo rodeada de la unión familiar. Con mucho, mucho amor ya. Así es. Bartolita preciosa, discúlpame que te quite solamente un segundito precioso. Quítame lo que quieran menos, menos la plata que tengo. Pero mañana, para todos mis amigos, para todas mis amigas, madres, familia, y para todos los que quieran verme, estoy en el Rosedal de Surco, en Casa Chidur de Surco, y en la Surquillana. Mi cariño... ¡Por Dios! ¡Es miembro de celebraciones! ¡Muchas alegres a la mamá! ¡Oh, la mamá ha sido bien premiada! Delfina, te lo mereces. Tienes una voz increíble, una interpretación maravillosa. Y Jorge Luis y Ronnie regresamos, porque regresamos aquí en Una y Mil Voces.